A la pausa lleno de fútbol, hay alguien listo para estar en la pausa ¡A la pausa! ¡A la pausa! ¡A la pausa! ¡A la pausa lleno de fútbol! ¡Hay alguien listo para estar en la pausa! ¡A la pausa lleno de fútbol! ¡Hay alguien listo para estar en la pausa! ¡Oh! ¡Hay alguien listo para estar en la pausa lleno de fútbol! ¡A la pausa lleno de fútbol! ¡Hay alguien listo para estar en la pausa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!